Bueno, hay una... Miguel Carranza busca comercio, Carranza, cuidado, Carranza, holazo, gol, 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 de Unión Comercio, Miguel Carranza, que no es familia del Puma, dibuja la defensa y marca un golazo en el Monumental, Unión Comercio le da vuelta, Unión Comercio 3-Universitario 2. Y es un castigo para la gente de la U de repente, es un castigo porque la mejor jugada de Polo que tenía cuando Revió ingresado podía haber terminado de repente en el 3-1 y luego le da un chance, anda bien traba este Lalinde, que la gente de la Unión Comercio iba a buscar el pelotazo, eso estaba claro, te dije un momento, hay dos puntos, está Lalinde y Pajoy, lo ocurren al pelotazo, viene el empate, que en un buen gol del defensa, este Otoya, que termina siendo un golazo porque lo deja dar vuelta, y luego lo castiga de nuevo la gente de la Unión Comercio, menos de un minuto la gente de la Unión Comercio le da vuelta y se pone 3-2. Alexander, va Alexander, Pajoy habilitado, Pajoy habilitado, es gol de Carranza, es gol de Carranza, es gol de Carranza, es gol de Carranza, gol. ¡Gol! De Unión Comercio, una buena pelota de Alexander, en esos movimientos que tiene Pajoy para marcar el pase y partir habilitado, y después Pajoy jugó en equipo, era cuestión de habilitar a Carranza, habilitado parte Pajoy, ya lo vio Carranza, ya lo detectó a Carranza que está detrás de la línea del balón, Carranza solamente le empuja, Miguel Carranza asume en la bolsa, asume en el marcador, Miguel Carranza nos dice que...